Sería la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo, que es corrupción. Cuanta más fuerza tiene esta gente en Cataluña, peor le está yendo a todos los catalanes. Y lo que hace el Partido Socialista y Pedro Sánchez es darle alas al independentismo. Conclusión, el contribuyente madrileño, los madrileños con su esfuerzo, con su madrugar, con sus negocios, le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno de España. Y esto es así. Lo que tienen que hacer sus administraciones es precisamente ayudarles a ellos y bajarles los impuestos. Porque tú subas los impuestos en Madrid, a los empresarios no les va a ir mejor. Es mentira. Quien crea empleo en este país es el autónomo, es el empresario. Y no solo el autónomo y el empresario rico, como siempre nos venden. La persona que tiene un kiosco, una pelucaría, un taller... Esas personas son las que están pagando los impuestos y levantando este país.